Hola cliqueros, mi nombre es Felipe Betancourt, soy el director general de la fundación Todos Podemos Ayudar y manejamos un proyecto llamado Accesibilidad Digital, Tecnología para Todos. Hola cliqueros, mi nombre es Verónica Arango, soy trabajadora social y directora de proyectos de accesibilidad digital. Inicio viendo cómo todos podíamos ayudar con algo. ¿Cómo hago para que ese acceso a la tecnología que a mí me ha permitido trabajar, estudiar, conseguir amigos, conseguir novias, le sirviera a otras personas para lograr lo mismo? Tecnología para Todos, ¿cómo involucramos el acceso a las TIC a las personas con discapacidad? Estamos viendo cómo le ayudamos con aparatos que nos inventamos y con programas gratuitos. Básicamente lo que buscamos es garantizar que las personas que se les dificulta el acceso a la tecnología, accedan a ella apoyándose en ciertas ayudas muy simples que nosotros les facilita. Con un caminador, con unas muletas, en silla de ruedas, es tener esa accesibilidad. Vamos a diferentes municipios, entidades, instituciones, capacitando formación de formadores. ¿Pero para qué? Para mejorar calidad de vida, para que esa persona pueda estudiar, para que esa persona pueda trabajar. Vamos a esos lugares, les enseñamos a hacer, les mostramos qué materiales necesitan y cómo, con lo que encuentran en su comunidad, pueden desarrollar estas herramientas. Esto se llama innovación social desde la base de la pirámide. No es yo sentarme con millones de pesos y decir, ve, ¿qué me quiero inventar para alguien? Sino que a mí me llega la gente con una necesidad específica, que sabe uno que casi siempre es comunidad con escasos recursos y necesita una solución. El primer desarrollo que manejamos ya como ayuda técnica, física, hardware, fue este, un mouse para manejar con el pie. Una mamada, una persona que lo necesite, no lo vea en televisión y diga, ¿cuánto valdrá? 5 millones. Sino que lo puedan tener, que sea una herramienta de accesibilidad personal. Se le hace un huequito, con una navaja, con lo que se pueda, se coge un cucharón de estos de plástico, se atraviesa ahí y se mide el cucharón de acuerdo al tamaño del pie, para que cuando yo me lo coloque en el pie, aquí quede el talón, aquí me tenga la planta del pie, quede aquí sostenido el pie y quede listo aquí para hacer el click. La metodología que manejamos es formación de formadores. Aquí en 6 espacios se marca 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esto es para enseñar braille. Si la persona no tiene sus dedos, si no puede cerrarlo, si no tiene su mano, si no puede mover el brazo, si solo mueve la cabeza, va a necesitar ayuda. Muerde acá, un puesto de estos de boxeo y ya aquí, con la boca voy a poder manejar eso. Este otro es para una peona que, digamos, lo tiene la mano muy pegadita al cuerpo y este último es para manejar con la cabeza. Me pongo esto en la cabeza y aquí este palito se estira y aquí entonces también yo voy a poder manejar la parte táctil de diferentes formas. ¡Te amo! ¡Cao Cliqueros! Recuerden que pueden encontrar más información sobre nuestro proyecto entrando en Facebook a la página de fans Accesibilidad Digital TPA. ¡Cao Cliqueros! ¡Cao Cliqueros! ¡Cao Cliqueros! Gracias por ver el video